Hola, hola, ¿cómo están todos mis queridos amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a Estilos Marcela. Hoy quiero compartir con ustedes este nuevo video donde otra vez les voy a estar mostrando algunas de las utilidades que tiene YouTube Studio. Voy a estar entrando por medio de Google Chrome y después voy a pasar a revisar que tengo un video nuevo un video que todavía no han visto ustedes pero que yo ya lo tengo montado en YouTube esperando pues a la fecha de estreno pero resulta que este video tiene copyright entonces voy a ver eso aquí ya entré desde... les voy a enseñar desde cero vamos a entrar a Google Chrome para poder pues empezar con el procedimiento les voy a enseñar pues como entro yo desde cero para que ustedes no se pierdan ningún, ningún pedacito presten atención aquí ya estaba revisando unas cosas pero pues vamos a entrar a Google le damos en la página de YouTube le damos en la foto de perfil que tengas tú después entramos a tu canal le vamos a dar en los tres puntos de arriba no en los que dice el nombre de tu canal sino en los que están más arribito en esos tres puntos le damos para poder entrar a sitio escritorio o a modo escritorio como les aparezca a ustedes en este caso a mí me aparece en sitio escritorio allí le voy a dar click para que parezca como si estuviéramos viendo los videos desde el computador en la foto de perfil y nos va a aparecer así le vamos a dar click en YouTube Studio esperemos que abra así es como nos está apareciendo YouTube Studio cuando lo abrimos desde Chrome porque cuando lo abrimos desde la aplicación de YouTube Studio aparece diferente le vamos a dar donde están los videos donde está la lista de videos y le vamos a dar en filtrar ya allí cuando le damos en filtrar nos aparecen estas opciones le vamos a dar en reclamos por incumplimiento de derechos de autor aparece también para quitarle la restricción de edad o ponérsela para ponerle el título al video visibilidad, vistas todo eso aparece allí pero nosotros vamos a ir a reclamos por incumplimiento porque es lo que necesitamos solucionar en este video bueno, este video es el que me aparece allí debe ser que el audio que le puse en TikTok pues tiene reclamo por incumplimiento ese copyright o algo así no sé, derechos de autor entonces vamos a darle click a la foto o al título del video y le vamos a dar click en el lapicito que es donde vamos a ir a editar el video listo, aquí ya le dimos click ya entramos y como aparece en Zoom pues hay que acomodar pues para poder leer todo aquí pueden mirar todo lo que les había dicho anteriormente editarles la miniatura editarles el nombre la descripción todo vamos a ir en la parte donde dice reclamos por incumplimiento aquí les voy a ampliar para que vean bien allí le vamos a dar click para editarlo le vamos a dar click en ver detalles si ustedes quieren pueden leer todo eso dice tu video no es apto para monetizarlo eso hay que solucionarlo porque si no no nos van a monetizar este video y lo que se monetice pues va a ir al dueño de la música o del audio entonces esto es importante editárselo a los videos vamos a solucionar esto una vez le demos click allí nos va a aparecer algo así y aquí le podemos editar el audio al video ya sea silenciar la canción o silenciar todo el segmento donde está el audio que tiene el reclamo o reemplazar la canción que es lo que yo regularmente hago o cortar el segmento o sea cortar el audio que tiene así tú estés hablando en el video lo que sea se desaparece ese pedazo entonces yo por eso casi siempre le doy en reemplazar canción aquí les estoy enseñando que aquí muestran las dos opciones que tiene de silenciar canción puede silenciar todo el audio o puede silenciar nada más la canción que tiene el reclamo entonces ustedes le van a dar ahí en silenciar canción y le dan en continuar y bueno siguen los pasos pero como yo no voy a hacer esto vamos a devolvernos un poquito le damos en cancelar y vamos otra vez en seleccionar acción y le damos en reemplazar canción esperemos que cargue es que mi internet es bastante lento no sé por qué listo ahí ya estamos viendo cómo se ve cuando le damos en reemplazar canción esa es una lista de canciones que ofrece youtube para este tipo de situaciones vamos a ir escuchando tú verás si escuchas la música antes de ponerla cuando le damos en el centro en el espacio vacío nos va a aparecer agregar canción o quitar entonces vamos a seleccionar una que nos guste y pues como ustedes ustedes vieron tiene que aparecer la barrita roja aparece ya azul y encima de esa barrita roja encima de la barrita azul nos va a aparecer la barrita gris que es la del la de la canción que vamos a estar seleccionando yo ahí le subí un poquito el volumen a mi celular para escuchar para escuchar pues la que iba a seleccionar entonces pues ahí miramos hay variaciones duran minutos segundos y pues tú eliges la que más te convenga ya una vez que hayamos hecho eso le vamos a dar arriba en la esquinita dice guardar entonces tú le das allí en guardar para que quede ya guardado el audio vuelves y le das acá otra vez en guardar ahí ya queda listo el video ya ahí ya queda cargando tú nada más pues te devuelves le das en click en devolver ya ese cuadrito azul que ustedes están viendo aquí que está se pone como bastante azul y eso es más clarito es porque está cargando ya ahí tú le das en guardar te devuelves y listo mira ahí ya está procesando ahí aparece procesando pues ya ya tú lo dejas así y ya él solo se guarda y todo y tú dentro de un rato puedes ir a verificar si ya se solucionó eso o si todavía sigue el problema porque a veces no es una sola canción que tenga el video sino que son dos o tres canciones que tú le has puesto a tu video y te va a aparecer con eso ya como solucione eso entonces voy a eliminar esta notificación que me aparece ahí y a esperar a que se solucione pues el problemita este aquí podemos ir a ver las estadísticas de los videos a ver cuántas horas vamos aumentando bajando para así mismo saber qué contenido podemos seguir subiendo a nuestro canal para que siga subiendo podemos ver las horas los suscriptores los comentarios todo esto entonces pues amigos yo espero que les haya servido muchísimo este video estas son ahí podemos ver los últimos días los últimos 7 días los últimos 28 días de producción que ha tenido nuestro canal ahí podemos verlo en las estadísticas la verdad pues es que después de que tú aprendas a usar tu estudio pues tú allí vas mirando cómo puedes mejorar tu canal ahí te ofrecen ideas para mejorar tu canal para ver qué videos tienen más vistas qué videos si me entienden aquí estoy revisando los comentarios que pues en un ratico voy a a mirar y a contestar pues los comentarios que me han dejado en los videos puedo ver qué personas se han suscrito a mi canal todas estas personas se han suscrito en los últimos días y pues puedo ver cómo va mi último video o sea esto YouTube Studio es una herramienta muy buena para el canal nos ayuda pues a mejorar el canal pues cada vez más nos ayuda a ver cuántas horas vamos cómo va la producción en la monetización esto es lo que yo les comentaba en el video anterior todavía no tengo el PIM así que esta parte de verificar el PIM debe verificar la dirección no la he podido hacer mi canal cumple con todos los requisitos para monetización pero no como yo no he hecho esto de la verificación del PIM la dirección pues todavía no he recibido pago de YouTube pero ahí yo sé que yo tengo ahí pues la plata la tengo ahí acumulada yo sé que el día que yo vaya y hágalo de la dirección y el día que ya pueda reclamar plata ahí tengo mi platica pues amigos esto es esto es lo que quise compartir con ustedes ya cuando me llegue el PIM les estaré enseñando cómo llegó y pues mirando a ver cómo porque yo no entiendo mucho tampoco que digamos de eso de Google AdSense pero ahí lo voy a estar cacharreando y mirando a ver cómo se hace entonces amigos nos vemos en un próximo video espero este les haya servido de algo les haya gustado y por favor los invito a que me apoyen a que se suscriban a mi canal si este video usted sabe que le sirve a alguna amiga amigo compártanlo con esa persona para que más personas puedan ver mis videos yo hago videos pues de peluquería porque es a lo que yo me dedico pero pues no está de más subir digamos de otros temas que de pronto le puedan servir a otra persona por lo menos como esto del copyright yo no sabía cómo se hacía pero pues viendo videos aprendí y ya yo misma soluciono los problemitas de derechos de mi canal hasta aquí hasta aquí los dejo con el video amigos nos vemos en un próximo video recuerden que estoy subiendo videos los días miércoles y domingos para que no se los pierdan en horas de la tarde después de las 2 de la tarde ya nos vemos ahí bye